¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica. Les doy la bienvenida a esta nueva sección de vídeos en mi canal, que es también su canal. Y me atreví a hacer esta nueva sección de vídeos de belleza, dado que me estoy adentrando en el mundo del maquillaje, del cuidado de la piel y quisiera compartir con ustedes las cosas nuevas que yo vaya aprendiendo. Así que si les interesa aprender acerca del maquillaje o apenas están iniciándose al igual que yo en el mundo del maquillaje y de la belleza, quédense conmigo. A ver si bien chicas, yo estoy apenas iniciándome como anteriormente les dije en el mundo del maquillaje. Me ha dado así como que de repente una pasión por el maquillaje, por aprender a maquillarme, por cuidarme la piel. No quiero que los 30 lleguen y me aplasten. Y bueno chicas, decidí iniciar esta nueva sección de vídeos de belleza, haciendo un unboxing de estas cajitas a las cuales me acabo de suscribir apenas el mes anterior. Estoy recibiendo ahorita mi segunda cajita. Estoy súper contenta, súper feliz como niña de 3 años recibiendo sus primeros estuches de maquillaje. La verdad estoy muy 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 contenta. Y el mes pasado, perdón, recibí mi caja ya bastante tarde, como el 24 del mes. Así que pues ya no tenía sentido compartir lo que o la variación que yo había recibido en mi cajita. Pero este mes, ¡ay! he sido afortunada y acaba de llegar mi cajita apenas ayer, que era 11 de febrero. Así que decidí hacer el vídeo del unboxing de mi cajita del mes de febrero de BoxyCharm. Yo no estoy recibiendo hasta el momento tanto maquillaje, dado a que mi selección fue pedir más tratamientos para el cuidado de la piel, dado que estoy iniciando. No tenía una rutina tan clara del cuidado de mi piel. Así que estoy intentando probar algunos productos para el cuidado de la piel, para reparármela, para empezar a cuidármela un poquito más y así el maquillaje luzca un poco mejor. En el mes de enero, la verdad yo quedé súper contenta con mi cajita, pues creo que ya ni vale la pena mostrarla. Pero recibí creo que fue la variación 2 o 24, yo ni siquiera recuerdo, no tengo el papel por aquí. Pero bueno, esta fue la variación que recibí de mi cajita de BoxyCharm del mes de enero. Recibí la paleta, como pueden ver. Sé que ya todas la vieron, pero quiero mostrárselas de todas formas. Recibí el dúo también de Wonder Beauty. Y también recibí el highlighter de Too Faced. Recibí la máscara de pestañas, Grande Drama. Y también recibí la mascarilla, que es para la noche, de Watermelon. Me encantó la verdad mi cajita. Yo quedé súper, súper contentísima con mi cajita. Del mes de enero era mi primer cajita. Y recibí la variación perfecta, ya que recibí para cuidados de la piel y también recibí maquillaje. Fue una bomba. Yo estaba vuelta loca. Tuve que llamar a mi mamá para abrirla con ella, ya que no iba a poder hacer el video porque yo estaba gritando como loca. ¡Ay, mi primer cajita! No lo podía creer. Y aparte de eso, como era primera suscripción recibí esta mascarilla, ni siquiera la he usado. La verdad voy a serle sincera, todavía no la he usado. Estoy usando otro producto y como que no quiero hacer mucha mezcla de productos, así como muy a la ligera porque me parece que estar mezclando químicos y químicos no quiero terminar con la cara peor. Pero esta mascarilla se supone que es de Elemis y es una mascarilla de vegetales de brócoli y aguacate. Todavía no la he probado, así que lamentablemente no les puedo dar una reseña. También obtuve un limpiador facial de Dr. Brand, pero ese ni siquiera lo usé. Ese lo pasé a mi mamá porque como les digo, estoy utilizando un producto en este momento y no quiero estar como que mezclando tanto. Así que ese, la verdad, no podría darles una reseña si es bueno o es malo. Con el resto de mis productos estoy súper contenta. Con la mascarilla la uso mucho. No voy a decir que se nota así como, oh my god, como amanecí, amanecí súper radiante. Pero se siente muy rico cuando te la aplicas, se te siente la carita súper, súper fresca. La verdad que se siente muy bien. No te va a dejar la cara así como que de un día para otro, lo sé, súper ya renovada y todo el asunto. Pero me imagino que con el uso constante puede funcionar muy bien. En el Box It Pop Up del mes pasado, yo me ordené este labial, que es de Too Faced también. Es un mate. Cuando yo lo vi en la página, yo la verdad yo vi que el color me pareció súper lindo. Apenas yo estaba empezando a probar maquillajes así que yo no quería comprar productos que miras como que de muy, más altito precio. Así que me decidí por comprar este. Que solo me costó como 6 dólares. Como les dije, que es de Too Faced y es el Met Ted Mate. Su nombre es Feeling Myself. La verdad quedé súper, súper decepcionada. Si ustedes lo ven, si lo ven en Box It Pop Up, no se los recomiendo para nada. La verdad no sirve, o sea, en lo absoluto. Te lo aplicas y la boca te queda como si tuvieses puesto, qué sé yo, uno de esos de ahí, de a un dólar. El empaque está súper lindo. Pero la verdad el producto no es para nada bueno. Aparte de eso, el color es totalmente diferente a lo que se ve. No, o sea, definitivamente no me pareció, no sirve. O sea, la boca te queda como si te hubieses puesto una mezcla de, qué sé yo, grasa con, revuelto con, con algún polvo. No sé, pero se ve un acabado súper horrible. La verdad que con esto yo quedé totalmente decepcionada. Había escuchado muy buenos comentarios para esta marca, Too Faced, pero este producto en específico, la verdad no. Porque a lo contrario, lo que es el highlighter me parece algo muy, muy bueno, muy bonito, excelente. Pero la verdad con este labial definitivamente no se los recomiendo. Para nada, para nada, para nada. Pero bueno, así probando vamos a ir conociendo productos. Y creo que estas cajitas, estas suscripciones a estas cajitas, yo tengo la suscripción de la caja base, porque apenas estoy comenzando en el mundo del maquillaje, yo no tengo idea de lo que son las mejores marcas, apenas estoy aprendiendo, estoy averiguando acerca de todas estas cosas. Y precisamente por eso creo que para las personas que al igual que yo apenas estamos adentrándonos en este mundo, estas cajitas nos vienen perfecto, porque vamos probando productos, vamos probando algunos maquillajes que tal vez si nos gustan, pues podemos seguir usándolos, usándolos, perdón. Así que ahora vamos a continuar abriendo la cajita de este mes, del mes de febrero. Yo estoy súper emocionada, la verdad yo estaba así como vuelta loca ayer también, yo no la esperaba. El tracking number de mi pedido todavía no me había llegado, no me llegó ni un mensaje de correo, no nada, nada, nada. Así que yo pensaba que me iba a llegar igual casi a finales de mes, pero me sorprendió cuando de repente me llegó, porque con esta estuve recibiendo con la cajita de enero, estuve recibiendo muchísimas notificaciones de por donde venía mi cajita, que ya había llegado a mi ciudad y todo el asunto, pero con esta otra caja no, o sea me llegó súper de sorpresa y yo encantadísima. Como pueden ver, este es el folletito de este mes y a mí me llegó la variación 28, no sé si siquiera vayan a poderlo ver. Y bueno, la dejaré por aquí. La variación 28 y estos son los productos que obtuve. No sé si lo pueden ver, espero que así. Y vamos a comenzar. La verdad yo estaba vuelta loca, les digo, yo no pude resistirme ayer la tentación de abrirlo, así que tuve que abrirlo. Quería hacer el unboxing con ustedes aquí, súper sorpresa, pero de igual forma, o sea, la vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar un montón. Y vamos a comenzar. Me habría gustado mucho para esta cajita recibir la paleta, pero como les digo, estoy intentando cuidarme el rostro, así que estoy pidiendo un poquito, ahora un poquito más de productos como de cuidado de la piel, porque creo que de nada sirve tener así una variedad de maquillaje muy bonita y todo, pero si tienes tu piel toda dañada o sucia o como sea, de igual forma no va a lucir bien, así que tenemos que empezar, al menos a mi parecer, a cuidarnos la piel para que después el acabado de nuestro maquillaje luzca muy bien, ¿no? Así que en mi, cuando yo hice la selección de qué producto quería que me llegara este, en esta cajita, yo pedí que me llegase este, porque escuché hablar muy bien acerca de él y es el Kate Somerville, que es un reafirmante para la piel, la lisa y se supone que te lo pone muy bonito, ¿no? Todavía no lo he probado, voy a probarlo claramente, lo olí, la verdad no huele para nada rico, yo lo abrí y lo olí, no huele para nada bien, pero, pues, vamos a ver, espero y que sea muy bueno, se ve como si tiene una consistencia muy, como si fuera miel o algo así, esa es la consistencia que se le ve, no se le ve como si fuese tan líquido, pero para nada huele rico, huele como si oliese a manteca o algo así, no sé, pero no huele para nada rico, bueno, espero que sea muy bueno, estaré probándolos y espero que la verdad me ayude con mi carita y esta fue la elección que yo hice, así que, bueno, habría querido obtener la paleta también, pero ni modo, esa fue la elección que yo hice, como les repito, estoy intentando cuidarme el rostro y este, como pueden saber o para las que no saben aún, se supone que tiene un valor de 98 dólares, chicas, así que, bueno, me imagino que debe ser muy bueno el producto, ¿no? Como dicen por ahí, no hay que basarnos con el precio, al precio del producto, pero me imagino que para que valga esa cantidad, pues debe ser muy, muy bueno, debe dar muy buenos resultados. Ok, lo segundo que yo obtuve fue mi set de esponjas de maquillaje, la verdad me encantó haber obtenido esto dado que yo no tenía, les cuento que yo no había querido ver ningún spoiler de cuáles eran las variaciones que venían en las cajitas porque en realidad quería sorprenderme, quería alegrarme mucho. Sí estuve viendo algunos videos con los sneak peeks y todo eso de qué productos podríamos recibir en esta caja, pero no vi ningún unboxing para ver qué variaciones había llegado a las chicas y la verdad yo ni siquiera sabía que iban a venir esponjas, había escuchado que podría venir la crema para el cabello, este que lógicamente ya sabía que lo iba a esperar porque recibía el mensaje de confirmación y sabía que vendrían algunas brochas, pero de esponjas la verdad no había tenido, o sea no tenía ni la más mínima idea que vendría esto y estas son las Luxie Complete Sponge Set. Se supone que estas esponjas tienen un valor de 40 dólares, la verdad estoy súper contenta, apenas voy a aprender a usarlas, la que tengo por ahí es una esponjita que me costó como 8 dólares, así que valen 40 dólares, me imagino que deben ser muy muy buenas, voy a empezar a usarlas. Ahora lo que sigue es, es como lo que les acabo de mostrar que es la crema para el cabello y esta sí la utilicé hoy, la verdad creo que probablemente me puse mucho porque sí pude sentir como que me dejó muy grasoso el cabello, pero huele súper riquísimo, te lo pone súper súper curly, está súper buena esta crema, la verdad me encantó mucho, cuando la vuelvo a usar voy a tratar de ponerme una cantidad moderada para así tratar de obtener mejores resultados y esta se supone que te lo hace, te lo hidrata y aparte de eso te lo deja ver súper súper brillante y esta crema tiene un valor de 25 dólares, ok seguimos con nuestro segundo, nuestro segundo, 1, 2, 3 con nuestro cuarto producto en nuestra cajita y esta es de la marca Moda, Moda Pro y estas son 5 pinceles, 5 brochitas para aplicar nuestras sombras, la verdad que bueno, porque tengo unas brochitas ahí que son súper baratitas, me hacen justicia la verdad para el precio está pues, pues pasable, la verdad al menos pues tengo con que maquillarme, con que aplicarme mi sombrita y estas brochitas son 2, 4, 5 brochitas, bueno voy a abrirlas, estoy súper emocionada de obtener estas, estaba ahorita esperando el boxy pop up de este mes porque había visto que estaba un set de brochas que en realidad yo quería, pero cuando llegué a revisar mi cuenta no pude ingresar y ya cuando logré entrar ya no estaba disponible, así que no pude hacer la compra del set de brochas, pero pues la verdad me alegro muchísimo de haber recibido estas, espero que las puedan notar, porque estas son las brochitas que menos tengo, las brochitas para aplicar sombras son de las que yo menos tengo, así que la verdad estoy súper contenta, me estuve comprando unas hace un par de días en el dólar de a un dólar, así que la verdad recibir estas me da muchísima emoción porque me imagino que deben tener, deben aplicar el maquillaje muy muy bien, la verdad no se siente muy llenita esta, no sé ni siquiera si es bueno que estén así como que con poquitos pelitos, las siento un poco duritas, bueno no sé, la verdad las chicas que saben de maquillaje, voy a buscar información acerca de esto, si deberían estar así como que más llenitas y más blanditas o así duritas es como se supone deberían ser, porque si se sienten bastante duritas, voy a probarlas chicas, voy a estar probando las siestas, se supone tienen un precio de $27.95, cinco brochitas para aplicarnos las sombras chicas, y nuestro último producto es de la marca Pure Cosmetics y es este primer chicas, este primer yo hoy lo utilicé, este es el producto que he utilizado, los dos productos que ya utilicé hoy, yo no había utilizado un primer, no había probado ningún otro primer anteriormente, como les digo estoy apenas iniciándome en este mundo del maquillaje, yo no tengo idea de lo que es el maquillaje chicas, así que no sé si así se debería de sentir, pero cuando yo me lo apliqué sentí como un poquito de ardor, sentí como si me quemó un poquito, fue un fueguito que pasó muy muy rápido, pero la verdad como no he utilizado otros no sé si se debería de sentir así o si no está bien, voy a buscar información acerca de eso, y este se supone dice aquí que es un primer corrector 4 en 1 y contiene aloe, aloe, agua de coco y probióticos, y que es libre de silicón, cruelty free que eso es algo súper súper importantísimo, acá este otro también, el Kate Somerville también dice cruelty free, es un algo que me agrada mucho, la verdad cada vez que yo veo eso en las marcas, me hace sentir muy bien el hecho de saber que estoy utilizando productos que no están maltratando otros seres vivos en nuestro planeta, solo para que nosotras podamos andar ahí todas lindas o luciendo lindas, y chicas el precio del primer es de 17 dólares, chicas voy a sacar la cuenta de cuánto es el total que yo recibí en mi cajita de este mes, chicas según la suma y los precios que nos vienen en nuestro folletito es de 200, es de 207.95 centavos, wow es increíble la verdad si hubiese comprado todos estos productos, por separado esa es la cantidad de dinero que habría gastado, mientras que habiendo ordenado mi Baxi Charm gasté solamente que 26.0 por el envío, así que me parece que es una cantidad muy aceptable para obtener todos estos productos como les digo, así que chicas iré despacito, si a ustedes les gusta la idea de aprender a maquillarse también y está también iniciándose, se las invito a que se queden aquí en mi canal, que se suscriban, que le den like al video, y que estén al pendiente, que activen la campanita porque voy a estar subiéndoles muchos videitos, voy a procurar ponerme al día y ponerme en orden a subirles sus videos, para que puedan aprender a maquillarse conmigo, para que puedan aprender a cuidarse la piel, y voy a tratar de subir los truquitos que yo estoy aprendiéndome a hacer también en este momento, para el cuidado de la piel, así que les agradezco mucho de antemano por ver mi video, espero que no las haya aburrido, espero que les haya gustado, si pueden y quieren animarse a suscribirse a las cajitas, la verdad si ustedes están iniciando al igual que yo, se las recomiendo un montón, no es un video que esté siendo, como se dice, patrocinado, no es un video que esté siendo patrocinado por Buxi Charm, pero la verdad para las personas que al igual que yo estamos apenas iniciando, me parece que vale muchísimo la pena, porque así vamos a ir aprendiendo y conociendo de productos que no tenemos ni la más mínima idea que existen, así que chicas, espero no haberlas aburrido, espero que hayan podido quedarse hasta el final del video, disculpen todos los errores que haya tenido, disculpen mis malas pronunciaciones, dado que yo no conozco estos productos, tampoco hablo inglés, así que trato de hacer lo mejor que puedo, y aparte de eso recuerden, sean pacientes y sean dulces y sean buenitas conmigo, dado que este es mi primer video, y esta es la primera vez que estoy ante una cámara, así que yo me siento súper agradecida la verdad porque me estén apoyando en este que es mi sueño, la verdad me encanta hacer todas estas cosas, y aunque esté iniciándome y aunque tenga ahí 10 suscriptores no me interesa, hay que ser constantes y ser pacientes y sé que vamos a lograr hacer crecer esta familia y tener un canal que sea súper súper próspero. Muchísimas gracias chicas, esta vez sí me despido, les doy las gracias una vez más por haberme visto, por haberme aguantado, que Dios me las bendiga, que Dios derrame abundantes bendiciones y todo lo mejor de lo mejor de lo mejor que puede existir en este mundo. Las quiero muchísimo chicas, que Dios me las bendiga, y será hasta la próxima en un próximo video, ya sea de maquillaje o de DIYs. Las quiero mucho, hasta la próxima.